Ureña sale a tomar la delantera, lo sigue por el centro, Sobrina Alegre, Fabiolita, por una cuarta línea, va ganando terreno, pasa al segundo lugar y está un cuerpo de la puntera. El cuarto para Wippo, el quinto Chad Blanch, sexto lugar por los palos enviados de guerra, séptimo Lucero Blanco, al séptimo líder soñadora por fuera. En los últimos lugares, Lucero Blanco, Mafalda Katz, el Gran César, comienzan a girar la curva. Tormenta Sureña, tres cuerpos, segunda Sobrina Alegre, tercera Chad Blanch, cuarta Fabiolita, al cuarto Wigitú, en tierra derecha. En el sexto lugar, enviado de guerra, séptima líder soñadora por fuera, el octavo Mafalda Katz, porro palos en los 300, igualó Sobrina Alegre sacando ventaja, Chad Blanch pasa al segundo, el tercero Tormenta Sureña, cuarta Wigitú, último 200. Sobrina Alegre sigue y aumentando ventajas, tres cuerpos en los últimos metros, la primera de medio camino, la gana Sobrina Alegre por unos cuatro cuerpos. Segundo Chad Blanch, el tercero Wigitú, el cuarto Mafalda Katz, quinto lugar en una línea, definiéndolo, Tormenta Sureña con líder soñadora. Cuatro últimos, enviado de guerra, Lucero Blanco, el Gran César, Fabiolita.